No sé si se te está escuchando, disculpá, voy a toquetear acá, venga sonidita, trabaja usted, yo lo dejo. Él que agarró, que se hizo el vivo, que dijo, Vito deberías cocinar tal cosa, es él. Acá está, te toca dar la carita. No, pero le estaba dando consejos a Vito sobre cómo cocinar. Bueno, ahora sí lo escuchamos bien, cariño. Menos mal, ahora sí, porque tengo cosas para decir muy importantes. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar a deletrear, ¿cómo les va con eso? Ay, hombre de las películas yankees, concursos de deletreo. O sea, no quiero decir que estuve viendo muchas pelis el fin de semana, pero bueno, lo saqué de por ahí. Este desafío es así, tienen un minuto cada uno, vamos a ver quién deletrea mayor cantidad de palabras. Ah, el que es el que es el tiempo. En caso de no poder deletrear la palabra, pueden decir paso, pasamos a la siguiente palabra y después yo les repito esa. Bien. Otra cosa, pueden haber palabras que les pida que las deletreen al revés. No, bueno. Es bueno, sí. Ahí se pasa un poco. Que sea oso, ponele alguna cinta. Son fáciles, son fáciles, Rita las estuvo evaluando. Vamos, Lucas vas a hacer el primero. Ok. ¿Estás listo? No. Bien. Son 14 palabras, vamos a ver cuántas llegas a hacer. Vamos con la primera. Dale. Tiempo. Mandarina. M-A-N-D-A-R-I-A. Mandarina. No, te faltó la N. Mal. ¿No me faltó? La N. Palmera. P-A-L-M-E-R-A. Bien. Palmera. Motocicleta. M-O-T-O-C-I-C-L-E-T-A. Bien. Motocicleta. Al revés. Sillón. Sillón. N-O-L-L-I-S. Bien. Micrófono. M-I-C-R-O-F-O-N-O. Bien. Micrófono. Al revés. P-I-R-A-R-E-A-E-P. Bien. Embrague. E-M-B-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E. Al revés. Al revés. Amor. Amor. Es R-O-M-A. Amor. Ganchito. Ganchito. G-A-N-C-H-I. Hiciste una, dos, tres, cuatro, cinco palabras correctas. Cinco. Muy bien. Vamos, Clarita. ¿Cómo estás? Lleviosa. Es re difícil. Al revés. Vamos. Vamos. Te faltó la N a vos, Lucas, en mandarina. Pero tú estés muy bien. Los estoy entrenando porque, bueno, en realidad me inscribí a un concurso a fin de año. No, mentira. Los mandaba a los amigos. Los inscribí a ellos. Nosotros hacíamos la forma mímica. A ver. Bueno, Clarita, ¿estás lista? Dale. Vamos con el tiempo. Un, dos, tres, tiempo. Naranja. N-A-R-A-N-J-A. Olivo. O-L-I-B, corta, O. Autobús. A-U-T-O-B-U-S. Maceta, al revés. A-T-E-C-A-M. Parlante. P-A-R-L-A-N-T-E. Al revés. Nariz. Z-I-R-A-N. Orquilla. H-O-R-Q-I-E. Doble L-A. Bien. Al revés. Odio. O-I-D-O. Gatito. G-A-T-I-T-O. Pantalón. P-A-N-T-A-L-O-N. Uva. Aceituna. A-C-E-I-T-U-N-A. Tomate. T-O-M-A-T-E. Pantufla. P-A-N-T-U-F-L-A. Tiempo. ¿Qué le pasa? Venga. Oso, uva, camas. No me tocó. Oso, uva. Era todo simple. Uy, las están inventando oxos. Mentira. A ver. Orquilla ni sabía que iba con H, seguro. Aquí como que no. Acá todos me dan la razón. Mentira. Yo quiero decir una cosa. ¿Viste? No. Eso es una chanta. Pero si las que se tocó en el aire eran re fáciles también. Era re fáciles. Después mirálo. Gran sustanciación. Dactilógrafo. Aparte de última, es el triple. Claro, discúlpame, Clarita hizo 13 palabras correctas. Asumido. Son de tres letras. ¿Querés que te cambie columna? Y yo hago las dudas. Muy buena la idea que me tira acá el producto. La próxima, del director. La próxima traigo dos sobres y cada uno elige el sobre y que sea lanzado. Ahí está. Por favor. ¿Qué palabra te lo he dicho? Es el igual. ¿Qué palabra te lo he dicho? Mandarino. ¡Ay, qué difícil! ¡Palmera! No, nunca había escuchado una palabra tan difícil. No dije que no lo he dicho. Sillón. ¿Qué es sillón? No puedo decir. No pude decir. Es verdad. Es injusto. Es injusto. Basta. Lelo, lelo. Háganse, amigos. Basta, más dos, tres acá. Basta, más dos, tres. ¿Le gané? ¿Le gané? ¿Le gané? ¿Le gané? ¿Le gané? ¿No, viste, Marcela Morán? Son todos unos burros acá que nos van de la estrella, cuando quieran le doy clase, mirá.